Hola que tal amigos y amigas, como están? Muchas gracias por entrar a ver el video, mi nombre es Noé En esta ocasión quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado en esta aventura donde aprendimos a cocinar Conocimos lugares y nos divertimos juntos Quiero desearles que el 2016 les traiga mucha dicha, dinero y amor Espero seguir contando con ustedes el próximo año Es por eso que les digo muchas, 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 muchas gracias ¡Gracias!